Bueno chicos, se acerca el final de temporada, pero hoy os traigo un par de plugins de cositas del Backsmod que hacen de comentarista en la propia partida, así que vamos a ver este vídeo de Rocket League. Bien chicos, a partir de ahora podéis comprar objetos de Rocket League en RL Exchange. Tendréis el enlace en la primera línea de la descripción con el código STRUPA. Os harán un 3% de descuento, así que darle mucha caña. Podéis comprar desde la plataforma que seáis con un montón de métodos de pago. Ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción. Vale chicos, ya estamos por aquí y vais a ver ahora mismo, fijaos por arriba, que va a salir un querido comentarista en tiempo real. Mirad, salen unos dados, que eso también es otra cosita. Y ya veréis como ahora vamos a tener un propio comentarista, es decir, yo no hago falta. Ahora, mirad, the game is in your favor, star player, text X, o sea bueno, text Q, perdón. Eso implica que el jugador, digamos, que más elo tiene, que más puntos tiene de esta partida, es mi compañero. Por eso el juego, a ver, obviamente no tienes por qué ganar, pero detecta que tenéis las de ganar por eso mismo. Porque tienes el jugador con más puntos en tu equipo. ¿Es bueno? Ahí está. Oh, era difícil, la verdad. Entonces, ahí están los dados, que es como la probabilidad de la suerte que tienes. Oh, la desgracia, pero también. Cuidado con eso. Bueno, se nos ha liado, eh. Menos mal. Ok. La suerte o la desgracia, como digo, qué buen pase era, la verdad. De la propia partida. Y también el comentarista, que ahora mismo, pues está poniendo puntos suspensivos porque no está ocurriendo nada. Pero va haciendo, venga, dale. Va haciendo comentarios de vez en cuando de las cosas que van pasando en tiempo real en la partida. Está bastante guay, la verdad. He estado investigando y poniendo unos cuantos plugins también para el tema de los directos. Por si yo, por ejemplo, cambio de cámara, cambio de sensibilidad, cambio de... ¡Ojito! Cambio de configuración en general. Pues que en tiempo real haya un comando el cual os diga la cámara que tengo en ese momento exactamente. Culpa mía porque he hecho un backflip. No me lo creo. Vale. Todo tuyo, amigo. Y cositas varias también. Ahora cuando le dé al tabulador vais a ver otro. Que también he puesto por ahí. De los puntos que nos quedan para subir de división y demás. Vale, dale. Perfecto. Vale, me mata. No pasa nada. Así que hay cositas bastante interesantes. Si enredáis un poquito por el tema del backsmoth, de los plugins y demás. Recomiendo que le echéis un vistacillo porque ya digo. Podéis echar unas risas. También hay un montón de entrenamientos muy interesantes. También hay uno que, si no me equivoco, te dice dónde va a rebotar la pelota. Y te va a venir muy bien a la hora de empezar a leer los balones y demás. Te va a venir muy, muy... Madre mía, qué liada. Culpa mía, culpa mía. Estoy aquí full centrado en hablar. Esta gente está bolcheiseando. Normal porque son dobles. Mirad. ¿Veis? Ahí está el elo de cada uno. Los puntillos que le quedan es la barra. Que hay aquí cerquita del marcador. Los puntos o las divisiones que le quedan por subir a cada uno. Vamos a darle a esto. Un poco complicado eso, ¿eh? Pero bueno. Bueno, voy a callarme ya que ya estáis viendo que hay un comentador arriba. ¿Sí? Comentador. Comentarista. Madre del amor hermoso. No sé ni hablar yo tampoco. A ver qué hace este hombre. En principio no debería de haber... Oh, oh. No debería de haber peligro pero lo ha habido. Lo ha habido. Lo ha habido porque ese tío se ha guardado el flick. A mi compañero lo han humillado. A ver, en verdad. Yo creo que mi compi sabía que tenía el flick, ¿no? Quizás se lo ha hecho rápido para forzarle a hacerlo. Pero yo no estaba tampoco. Así que... Un lucky. Pero bueno, queda mucho tiempo, gente. Vamos a dejársela a él. Lo hemos visto con ganas de saltar. Esto fuera. Y eso deberíamos de llegar antes que ellos. Buenísima. Este no tiene que tener mucho nitro. Pero aún así va a ser gol. ¡Mamma mía! Gol from Noobie. No te rindas, amigo. Vamos a intentarlo, por favor. Quedan dos minutos. La hemos liado. Que flipas. Pero quedan dos minutos. Vamos a intentar aprovecharlos. Porque es que el inicio ha sido un poco terrorífico. A ver. Vamos a pillar esto. Y metemos un gol rápido, tío. A ver, tampoco se van a dejar, obviamente. Pero... Puede que hagamos cositas. Espera de aquí este. Vale. Puede ser buena. Puede ser buena. ¿La come? Ah, fuck. Digo, a ver si hay suerte. Pero no la hubo. Este se le ha ido muchísimo. Mi compañero va para atrás. Como los cangregos. Esto está aquí. Llega de sobra. Vale. Se nos está agotando el tiempo. Eso es lo malo. Tengámoslo en cuenta. Lo voy a dar sin querer. Lo sabía, tío. Vale. Estoy muerto. No problema. A ver si mete gol. De momento, mirad. MVP. Current MVP. Numbi. Bueno. Si Numbi mete ese gol... Me podía ir de la partida. La verdad, Numbi. Salta el compa. Tiene el reset. Pero no lo va a meter. I'm sorry. Cógelo tú. Está fuerte. Bueno. El fake semi-fake. What's going wrong? Me pone el comentarista. No lo sé, amigo. ¿Qué está pasando? Bueno, bueno. Pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Vale? Por lo menos que no nos humillen, ¿sabes? Vamos a meterle un gol. Ni que sea. Bueno, bueno, bueno. Pues el top MMR estaba en mi equipo. Pero no lo parece. Han jugado ellos bastante mejor. Esto va a ser gol. Bien. Vale, bien, bien. Por lo menos. Metemos un golito, amigos. El top MMR. 1800 tiene casi en dobles. Poca broma. Pero el principio ha sido un poco... Error, la verdad. Porque yo estaba hablando. Se nos ha ido un poco. Nos han metido dos goles un poco rápido. Se ha ido mal. Y al final se nos fue de madre. Pone 74% para ellos. Obviamente por el tiempo que tienen y los goles que llevan. Vaya. Creo que eso no hacía falta, amigo. A ver si metemos otro. No me da tiempo. No puedo hacerlo. Pues bueno. No ha estado mal del todo. Hemos perdido 10 puntos. Era la de explicación. No ha estado mal. A ver si ha estado mal en realidad. Qué leche. Vamos a remontar en el segundo partido, gente. Vale, chicos. Partido para redimirnos. Vamos contra un ESL Modly Elite. Así que si ganamos esto, nos redimimos de la partida anterior. Vamos a darle esto por ahí. No tengo nitro. Él lo sabe. Así que no puedo hacer gran cosa. De momento 50-50. Aunque veis que la estrella aparece en su equipo. Eso implica que el jugador más alto lo tienen ellos. Pero da igual. Eso no nos importa. Porque también aquí son por pocos puntos. Así que no hay problema, gente. Vale. ¿Dogo o es el otro LSL? No sé ni quién es, sinceramente. Pero bueno. El SSL es ese hombre. O mujer. Verita de acá. Necesito un poco boost. A ver si mi compi... Vale, en verdad tiene que pillarlo él. Porque si no, se lo quitaban. Hace tiempo. Es bueno. Madre mía. Bruno, hijo. De momento me gusta lo que estoy viendo. Eso ya no tanto. A ver cuándo deja de pasarla. No, por favor. Uf, gracias. Qué buena. Vale, quería asegurarla a tope. Buena salvada, compañero. Nice one. La ha parado muy bien. Así que... Míralo, míralo. Qué bloqueazo. Ha sido parada y gol, literalmente. Así que oye. Bien hecho, Bruno G. Vamos a ver. Vale. Oh, qué lástima el flick. Un poquitito antes que lo había hecho, pero no. Me di un poco tarde, un poco tarde. Vamos a esperarnos, que queda mucho tiempo. Ahí está, míralo. Bruno ahora mismo va flying. Este se acaba de hacer los saltos. No entra. Bueno, 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 Bruno. Bruno, hijo. Qué mal lo he hecho yo, tío. Bruno va chetado. Vale. A ver si nos aparece a nosotros. No sé si lo ha cogido él. Puede que sí. Ahora lo tiene Bruno. Lo tiene Brunito. La tiene otra vez Bruno. Madre mía, Bruno, hijo. Está on fire. Tíralo. Yo me quito porque voy a morir. Creo que nos da tiempo a rotar. Sí, bien hecho. Menos mal. Vamos a quitarla para un lado y listo. Eso puede ser mala idea, pero no lo es. La tiro fuera. No quiero... Te alegro. Eso debería ser para Bruno. Sí, creo que sí, porque... No va a tener opción a tirar. A ver si nos sale algún nitro. De momento estoy pelado. Fuera de aquí también. Tengo cero de nitro. Eso debería ser mío sin problema. Me lo ha leído que flipas el tío. Al bloqueardo. Menos mal. Menos mal que tengo a Bruno. Vale, vamos a hacer tiempo que de... A bajar a él. Lo mata. Genial. Madre mía, me gana todos los fifties. Toma Bruno. ¡Hostia! ¡No, Bruno! ¡No! ¡Me cago en la leche, tío! Digo, voy a ponerle un pase a Bruno. Que va a flipar. Madre mía, así le he puesto un pase. Tanto que ha sido gol en propia. My bad. No me lo puedo creer. Digo, se va a esperar por el centro. Y se la paso, la reviento. Y revienta él también, ¿no? Vale, pues no. La idea no era como en mi cabeza, amigos. He reventado yo, pero a Bruno no. Nos he reventado al propio equipo. Mamma mía. Menos mal que Bruno parece que no... No se ha tilteado. Menos mal. También, por cierto, se puede poner el comentarista, que no lo he dicho, en modo tóxico, ¿eh? Ojito, cuidado. El modo tóxico puede ser bastante gracioso. Si veo que le dais apoyo a este vídeo, gente, del comentarista aquí en Rocket League en tiempo real, os traigo el tóxico a ver qué tipo de cosas nos dice. Y oye, a ver si nos insulta o qué, ¿no? Vale. Ahora he sido yo, ahora he sido yo. Uh, dime que entra, por favor. ¡Madre mía, qué bonita! What a goal by Strupa, me pone. Ese ha sido bastante, bastante clean, ¿eh? La que he liado antes, la acabo de resolver ahora. Así que, ni tan mal. Bien, bien, bien. Un minutito 36. You're doing great. Current MVP Strupa. Madre mía. Me pongo nervioso, ¿eh? Como salga yo ahí. Cuidadito. Vale. De hecho, llego yo antes que él. ¿Es buena? Uf, qué lástima. A ver si puedo matar a alguien por aquí. No puedo nada, pues me voy. No hay problema. A ver qué hace Bruno. Pues ha muerto Bruno. Te recordaremos Bruno, amigo. Tiene tiempo de sobra. ¿Quedo aquí? No. No, mejor no me quedo ahí, ¿eh? Perfecto, madre mía. Menos mal. El Nofmil este tampoco está haciendo gran cosa, gracias a Dios. Vale, han saltado a todo, ¿ok? ¿Quién ha muerto? Ha muerto el rival. Vale, nice. Ah, quería bloqueársela. Lo siento Bruno. Pulpa mía. Quería hacerla individual y debería haberse la pasado en realidad. Creo que no le ha salido el Nitron. Me acaba de salir a mí. Vale, no nos mata. Nice. Dogos se lía un poquillo. Toma, Bruno. Ahora sí. Ahora sí me ha entendido. Se ha esperado perfecto. Uy, Snuffmil, hijo. Casi te lo marcas, pero no. Nice. No hay problema. Pillo esto por si acaso. Le voy a ponerlo. Tengo. Aunque. No, no problema, no problema, Bruno. Está bien. Oh, oh. Voy a esperarme. Vale, bien. Bien, bien, gente. Bien. Hemos conseguido salvar. Cuidado ahora. Madre mía, Bruno, hijo. Estás chetadísimo, Bruno. Estás chetadísimo porque eso era otro gol. Nos hemos redimido en la segunda partida. Así que quien se haya quedado a ver el vídeo de verdad, lo habrá disfrutado. Ya digo, gente, ponedmelo en los comentarios si os ha gustado o qué tipo de plugins implementaríais vosotros. Darle like y os traigo el comentarista tóxico, el comentador, como he dicho antes. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Compartid el vídeo. Campanita. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.